Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Bueno, después de una semana en inactividad Estamos de regreso aquí en el canal de Tio Tachi Esta vez en un gameplay de The Evil Within Y pues bueno, que se puede decir La última vez íbamos en el capítulo 2 Y nos lo pasamos todo en el video por partes Ah, les iba a comentar ya Este video ya, esta serie ya no se va a subir por partes Porque ya compré la memoria pues Y ya voy a poder hacer la serie en un solo capítulo Para que estén informados y pues ya Si no encuentran una parte 2 es porque ya no va a haber A partir de este capítulo ¿Está bien? Bueno, ya sin más preángulos vamos a comenzar Nada más voy a fijarme que el brillo si este como debe estar Gráficos Brillo Yo creo que va a ser un poquito menos porque Así Y yo creo que con eso será suficiente Ahí, Dios Continuar Aquí la cámara la voy a tener que arreglar tantito Es un problema técnico Listo Cargando Capítulo 3 Las garras de la horda Puedes, este, pasar sigilosamente ante las trampas explosivas Sale, está bien, está bien No hay pedo No hay pedo Saben que es lo malo de este juego Que como Lo siento, lo siento Problemas técnicos Fue sin intención Les iba diciendo Saben que es lo que no me gusta de este juego Que lo juego de noche Aunque no lo crean Como estuvo tu baño Sabroso, verdad Bueno, les decía A mí lo que no me gusta de este juego Es en la hora que lo juego ¿Por qué? Porque como te ponen una tensión muy grande O lo tengo que jugar en la madrugada O ya lo tengo que jugar de noche Y pues eso es lo único que no me ha gustado Así que Pues bueno ¿Qué es eso? Granada de mango Granada de mango Con más de 100 años Se desconoce como esta reliquia Fue a parar A manos de un particular He entendido Las garras de la horda Oh, sí Vamos Otra jeringuilla ¿Cuánta sangre tengo, por cierto? Lo voy a inyectar para Durar un poco más Vamos Tengo que recargar porque nadie sabe que puede Haber por aquí Otra granada ¿Qué era eso? Oh, no Ay, güey Yo mejor me voy Creo que hay un checkpoint Sí, hay un checkpoint ¿No? Para la aguja Azul, éxito Rojo, fallo Detén la aguja durante una sola rotación Cuando esté en la zona azul para desactivar la trampa Si lo haces a tiempo, obtendrá sus piezas Aunque no lo creen, ahorita los mosquitos están Mejor lo quemo porque Perdonen, pero es que de verdad A ver, déjenme arreglar esto Los moscos no se aguantan Si me siguen picando voy a hacer una pausa Y voy a poner algo para que se vayan Porque si no, no voy a poder No voy a poder El verde Vamos, esa es buena, esa es buena Tendré que ir para acá Una hacha Tendré que ir para acá Aunque no lo creen, esto me da una tensión muy grande Tengo miedo, estoy solo ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? No, no disparen No soy uno de ellos Soy el Dr. Martelo Jiménez Estaba en la ambulancia antes de la gerencia, ¿verdad? Sí, hemos tenido suerte ¿Ha visto a alguien más? A mi paciente les Le di cociendo ¿Pero? Venga por aquí En silencio, venga Bueno, pues ya lo dicho, dicho está Así que, voy a poner algo para los moscos porque no voy a aguantar nada Así que, nos vemos en unos momentos y... Ay dios, esto me está dando miedo Muy bien, ya estamos aquí de vuelta Ya, al parecer, creo que pude exterminar a los moscos Porque si no, iba a ser una lata total y pues Íbamos a estar una tras otra, tras otra vez Aquí, pues yo tratando de matar a los moscos De hecho, ahorita, tengo una raqueta Que va a estar sonando de vez en cuando Porque... Aún no los extermino O bueno, no acabo con ellos totalmente Así que, si se escuchan así con unos toques Voy a ser yo matando a los moscos ¿Ok? Bueno, les estoy preguntando Pero sé que no me... No voy a poder oír cuando me respondan Así que... También les iba a comentar que... Mejoré un poquito más la visión del juego Porque vi que se estaba viendo muy azul Y pues eso no me estaba gustando Así que... Creo que ya... Sí, ya se mejoró un poquito Así que... Espero que... Todo se vea mejor A ver... Voy a subir un poquito más para que se oiga Y disfrutemos de la historia Esas... Cosas... Me persiguieron hasta el dentro del pueblo Y a mí... Están por todas partes ¿Y si? ¿Y si? ¿Pasó por su cuesta? ¡Uy! Hay demasiados como para estar disparando ¿Y si uno de nosotros los distrae mientras el otro abre la puerta? ¿Usted es el que tiene el arma? ¿Si se empeña? Sí, claro... Como yo soy el que tiene el arma... Entonces yo voy a hacer que los tienen que matar a todos ¡Mira que convencieron! ¡Ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Coltito trasto! ¡Hay una manivela en la terráfrica! ¡Gírenla! ¡O si no, no podré pasar! ¡Mira! ¡Qué interesante! Vemos que es el viejo este ¡Eh! ¡Aquí! ¡Aquí! Bueno... ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡Eso es! ¡Por aquí! ¡Sólo va a conseguir que lo maten! Al parecer no es tan... cobarde ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¡No me digas que es! 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 ¡No me digas que...! A ver, enfoca... 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 No sé si ya... Bueno, ¿qué tiene? No me digas que es él... Es él... Es él... Es él... Creo que sí es él... No me digan... Es él... No me digan... Sí... Sí... ¡Igüey! esto va a estar muy complicado tengo que salir voy a salir Qué susto me sacó Nos vamos a hacer machos ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Muere! ¡Hay que ser machos! Híjole, no veo nada Creo que voy a tener que subir un poco más el brillo Porque si no, me van a llegar por todas partes Yo creo que ya los videos van a tener que ser un poco más con brillo Porque si no, no voy a ver ni Creo que ya está, si lo ven mejor ustedes A ver, voy a pasar por aquí ¡Ay qué diferencia! ¿Qué es eso? ¡Qué asco! Nada 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 O cuando llegue a un punto de control Porque ¡Ay Dios mío! Esto va a durar Y esto va a ser para largo ¡Ah! Mierda Mejor me cubro ¿Qué pedote me sacó? ¿Qué pedote me sacó? Creo que mejor sí sacó la revólver ¡Ay Dios mío! 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 Y aquí estoy en salvo. Qué malo. Eso es todo. Gel verde. Ay, es que ya quiero un punto de guardado. Esperen un momento. Unas escaleras. Aleluya. Si aquí encuentro el punto de guardado, será lo mejor. ¿Qué? No hay punto. Hijos de la mañana. Mil de... Ay, Dios. ¿Y eso qué es? Virote cegador. Virote para la ballesta. Agonía que ciega al adversario con un potente destello. Puede matar a un adversario ciego desde cualquier dirección con un ataque furitivo. Aceptar. Pero me falta... Me falta la ballesta. Entonces. Oh. Y aquí veo toda la perspectiva. Cuando diga punto de control, lo único que voy a hacer, va a ser dejarlo hasta ahí. Más gel verde. ¡Ay, güey! Pelea como hombre ¿Quién más quiere choriqueso? Punto de control ¿Quién más quiere? Tú, ¿verdad? Punto de control ¿Y qué? ¿Y no me vas a dar tu arma o qué? No, ¿verdad? Hijo de la mañana Pues ya tenemos punto de control aquí Así que, ¿ustedes qué dicen? Ah, no Ah, no, bueno No sé por qué me marcó de repente ¿Ustedes qué dicen? ¿Le seguimos o no? Pues yo mejor ya diría que no Porque si no Esto va a durar mucho No va a ser bueno Algo va a terminar mal De eso estoy seguro Aunque esperen Genial Debería haber algo para cortar esto Una motosierra o algo así Oh, ya entendí Pues bueno Así que ya ni modo Así que, bueno Espero que les haya gustado el video La verdad Yo traté de hacer mi mejor esfuerzo Para llegar hasta aquí Aunque no lo crean Ya esto se me está dificultando De una manera increíble Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Así que Bueno chicos y chicas Espero que les haya gustado el video Ya nos veremos Otro día Para Un video De la serie de FIFA De El jugador Estrella de los Pumas Y Otachi O si no Con un video random Aquí con un amigo O A ver Que locura se me ocurre hacer Con Este canal Así que Nos vemos En la próxima Adiós ¡Gracias!